En diciembre del 2023, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo presentó la plataforma digital Mi Carrera, con el objetivo de brindar información relevante a los escolares y jóvenes del país sobre su futuro formativo y profesional, para disminuir así la inadecuación laboral en nuestro país. Mi Carrera consta de cuatro módulos, Carreras Profesionales, Universidades e Institutos, Financiamiento y Becas, y Apoyo Vocacional, donde el usuario podrá descubrir su vocación gracias al Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, SOVIO. Además, Mi Carrera muestra las oportunidades que tienen los jóvenes para formarse como profesionales fuera del Perú, gracias a las becas que diferentes países del mundo ponen a disposición de los jóvenes peruanos. Durante este tiempo, hemos recorrido el Perú, difundiendo Mi Carrera y reuniéndonos con los alumnos de diferentes instituciones educativas, para que conozcan los beneficios de la plataforma y de lo importante que es para nuestro país, elijan de manera informada su futuro formativo y profesional. Esta plataforma creo que tiene muchas actividades que las estudiantes de quinto mayormente necesitan. La carrera es una decisión muy importante a futuro. El Ministerio en sí se está preocupando más por lo que es la educación, a ayudar a las estudiantes. Hoy son más de 700 mil las visitas a nivel nacional, y queremos llegar al millón y mucho más. Súbete a la ola de la adecuación laboral y descubre tu carrera, tu futuro y tu pasión. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.